hola bienvenidos por fin una reseña de la temporada 1 de attack on titan yo no soy de ver animes no suelo ver animes pero bueno varios de ustedes llevan tiempo recomendando esta serie y por fin la vi estaba esperando a que acabe y creo que por fin está acabando creo que ya acabó no lo sé pero la tengo en netflix escuché que ya está acabando así que ya era ahora así que tómense algo agarre agarren alguna bebida háganse unas palomitas porque voy a hablar aquí así un rato libremente sobre la serie obviamente va a haber spoilers así que ya saben y bueno aviso ya de una vez es una serie muy popular esta y creo que tiene muchos fans o sea creo que está muy bien vista y tengo que decir que a mí no me gustó así que si eres fan dudo que vayas a querer escuchar lo que yo tenga que decir así que vete ya vete ya pero bueno si quieres saber por qué no me gustó quédate estoy dispuesto a estar equivocado también me refiero han sido 25 capítulos subtítulos no siempre estoy 100% atento y puede que haya perdido algún detalle por eso no me gustan algunas cosas y que para eso está la sección de comentarios pero bueno gente attack on titan no era tan buena como me esperaba la verdad y yo no fui con la mentalidad de que no me guste lo contrario si llevo tantos años escuchando que es alta serie y la gente me lo está recomendando me la estaba guardando no para el final para verme la del tirón ya cuando se acabe dije tiene que estar buena y como idea parecía que prometían un montón de titanes aquí que va a matar a la humanidad la típica historia de david contra goliad pero no me gustó no me gustó ya de por sí tengo poca tolerancia por los clichés del anime y este show tiene unos cuantos por ejemplo los monólogos internos explicar cosas muy obvias que podemos ver con nuestros 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 propios ojos pero luego la otra cara de esa moneda es no explicar las cosas más misteriosas o contusas por ejemplo los titanes de dónde vienen a no se sabe o no han explicado cómo se reproducen no se sabe no tienen genitales pero aún así sabemos que se reproducen y te lo pintan aquí como si fuera parte de la narrativa cuando para mí por lo menos es obvio que lo hacen para evitar la censura y bueno a ver ustedes tienen el beneficio de ya haber visto todas las temporadas a lo mejor estas cosas explican hoy están explicadas pero yo aún no lo he visto ok entonces recuerden esto es reseña de la temporada 1 y me habría gustado un pelín más de información no sé más más pistas el titán coloso ese se ve bien el diseño creo que es el único titán que me gusta de hecho pero él solo podría acabar con la mal y con la humanidad y lo único que se dedica a hacer es abrir huecos en el muro y desaparecer a los david copperfield poder que conveniente cuáles son las motivaciones de de annie el titán hembra ni idea pero espero con muchas ansias esa explicación pero que en las siguientes temporadas lo expliquen me quedé con ganas de saber qué onda con esa a ver demasiado drama exagerado en cada capítulo también se me hizo súper repetitivo miren cada capítulo es esto o no vamos a morir todos soy un cobarde bueno hay que luchar hasta el final luego o no acabo de ver a mi amigo ser devorado por un titán esto es el fin vamos a morir todos no no hay que luchar hasta el final luego pelean un poco más no bueno no puedes no pude reaccionar a tiempo y salvar a mis amigos soy un cobarde esto es inútil vamos a morir todos no no flashback no no hay que luchar hasta el final luego siguen o no no he hecho nada para salvar a mis amigos y bueno sí verdad que es molesto que yo esté repitiéndolo tantas veces para que estarás pensando de dejar ser el tonto tito imagínate estar viéndolo todo el rato como yo estaba súper molestando esto pero bueno cosas del anime supongo me alegro de que se tome en serio el show y no tenga tantos clichés humorísticos típico de anime pero le pasa ahora lo contrario se va al opuesto que es demasiado dramático y choca más cuando los titanes no dan miedo ya se nota cuando sale un titán en pantalla lo que se busca es que tú estés aterrorizado no hay perturbado o dios pero yo me estaba riendo de los diseños de estas criaturas hablo de los los anormales de estos mayormente no dan miedo se aparece una comedia estoy la gente gritando en las calles aterrizado cuando yo estoy viendo estos bichos que dan risa y me genera una gran desconexión con la serie sinceramente el aspecto humanoide no no funciona para mí preferiría que no parezcan humanos la verdad que humanos desnudos sin genitales no inteligentes que sólo buscan comer humanos sin motivaciones es que no funciona para mí no funciona el sistema de maniobras este tridimensionales de este mundo es tan loco y tan poco creíble incluso ya dentro del contexto de un anime loco shonen whatever que directamente lo va a llamar un sistema mágico es un sistema mágico sistema spider-man no entiendo cómo no se enredan y choquen entre ellos todo el rato no sea aparecer a la gente le gusta le parece espectacular y cada vez que lo veo estoy todo rato pensando dios como de este sistema de maniobras tridimensionales y es 99 por ciento del combate en la serie no matan a los titanes con estrategias inteligentes como yo me esperaba la aquí la la estrategia es lo que tienes que rajar en el cobote ya que la única debilidad que tiene los titanes porque patata y aquí lo que dicta si matas a un titán es tu rol en la historia porque si eres un personaje principal o secundario hasta incluso un secundario no muy importante siempre siempre vas a matar a un titán si eres un random vas a morir casi siempre demasiado escudo de guión para casi todos los personajes y me saca por completo de sentir peligro o tensión o preocupación por ninguno de ellos los personajes y hablando de ellos no no es que me vuelvan loco están los badas los varas genéricos como mi casa a ni el levi akerman este que son exactamente lo mismo soy fuerte y op porque el guionista me creo así o soy dark y soy depre y soy súper duro hermano nadie se mete conmigo y el protagonista eren es súper odioso y más es fastidioso insufrible me cae mal todo el rato dejándose llevar por sus emociones y gritando ya no y motivaciones ya súper genéricas y venganza ok vale no sé a lo mejor lo desarrollan mejor en las próximas temporadas ya veremos seguiré viendo y haré reseña de la temporada 2 y bueno y si me gusta seguiremos con con la 3 no soy nada fan de los flashbacks tampoco o sea está bien que me pongas uno para explicarme el origen de un personaje pero es que luego abusan del flash para que lo usan como como motivador para que alguien salga de una situación peligrosa estás a punto de morir o flashback de mi familia voy sigo mata el ritmo para mí de muchas escenas el único giro por el que caí fue el de el de ani siendo la titana en el capítulo 5 o en el 6 nos hacen creer que eren se muere al tragarle un titán pero yo sabía de sobra que de alguna manera iba a salir de ahí cuando sale el titán que pensé que era que lo estaba controlando estilo pacific rim o evangelion o algo así pero no fue eso resulta que es que él mismo es un titán o que tiene poder de titán y esta revelación no no me gusta porque al final va a reducir la serie en para poder derrotar a los titanes nos tenemos que convertir en titanes también no no me gusta me gusta tengo preguntas y quiero respuestas y por eso seguiré y veré la segunda temporada y espero que mejore o si no pues le tendré que dejar de ver los titanes no necesitan comer humanos ya que pasaron 100 años sin verlos gracias a los muros entonces para qué se los comen si encima han dicho que no son inteligentes no entiendo tienen deseo de comérselos ok y hay respuestas para esto no me lo digan o sea ya lo veré pero me gustaría pistas por lo menos algo dicen que necesitan la luz del sol para sobrevivir entonces qué hacen por la noche o sea quizás esto fue explicado y me lo perdí así si son 25 capítulos y con subtítulos así que admito que no preste atención a todo el 100% del tiempo y que estoy dispuesto a que si me equivoco me lo digan los comentarios y me retratto a ver el que es el héroe el que supone que es el héroe eran en modo titán destruye mata gente también o sea no hemos aprendido nada de las películas de los vengadores aparte de que ya estoy quemado de ver ciudades destruidas como las películas de marvel y de dc está ya súper quemadísimo eso y es un buen punto o sea el héroe al final está creando más destrucción enfrentándose a los villanos no sé me faltó una escena de que igual de ok perfecto ya sé que no puede controlar su emoción cuando eren se vuelve titán bueno a pesar de que cuando se volvió titán por primera vez si estaba pasando de los humanos y sólo luchaba contra titanes pero luego la segunda vez que lo hace ataca a mi casa because reasons porque patata porque nos hace falta crear drama innecesario se pone a destruir o sea a vemos que agarra a titanes y que los lanza contra edificios pero cabrón si hay gente están matando gente y supone que tú eres el héroe me faltó algo a lo goku de oye vamos a luchar en un sitio vacío no sé arrójala por el muro arrojala a un sitio donde no haya gente no sé es no no entiendo nada sintiendo dolor se convierten en titanes no por eso se se muerde el dedo o se cortan pero cuando eren se pegó la cabeza entrenando no se convirtió en titán y mira que ha sido un golpe fuerte no sé gente no no entiendo nada no entiendo nada no me ha gustado nada de la serie la verdad no me ha gustado nada lamento sonar hater no busco a gente arla no estoy diciendo que es una basura pero si estoy diciendo que no me gusta la serie esta no me gustó o no me gustó esta primera temporada habrá que ver si en la segunda o tercera ya me gusta más pero lo que es la primera temporada no me dijo nada no hay ni un personaje que me guste la trama no me bueno el desarrollo de la trama no me gusta bueno en la animación si está aceptable está bien me se me salga hace no no he visto yo un anime donde donde él él cómo se llama los bordes de los personajes son así de de gruesos a mí llama la la atención eso pero es que no no volvería a ver esta primera temporada jamás es que no me ha gustado nada de la serie ni personajes ni la ni cómo se desarrolla la trama ni el soundtrack nada nada no entiendo por qué es tan popular no sé por qué gusta la gente pero bueno admito que raro soy yo debo ser raro porque no no veo cuál es el pil de de esta serie así que nada espero tener ya la reseña de la segunda temporada de la semana que viene y a ver si mejoraron las cosas o si empeoraron ok nos vemos no sean crueles conmigo en los comentarios y